¿Se acuerdan que hace un día subí un video donde le mostraba todos los capítulos que supuestamente habían salido hasta este momento? ¡Pues a la verse con todo! ¡Porque salió un capítulo más! ¡Sí! Jeremy Sack dijo, ¡Ja, ja! ¿Hiciste un video? ¿Dijiste 10 capítulos? ¡Pues no, mi siela! ¡Te faltó uno, perro! Y al parecer, nos acaban de confirmar que aparece otro héroe y otro capítulo dedicado a un nuevo personaje con un nuevo héroe. ¡Todo lo que vamos a tener todo un pinche ejército para el final de temporada, güey! ¿Qué está pasando aquí, güey? ¿Contra cuánto va a pelear el pobre de Hackmod? ¿Dónde están mis papas? Pues sí, al parecer tenemos un nuevo personaje y va a estar increíble. Aparte de eso, les traigo una noticia genial sobre la película, que ya viene, viene. Todo esto y más en este video. ¡Ponle play a la intro! ¿Tienes una relación tóxica? ¿Te gusta el personaje de Chloe? ¿Estás consciente de que si Hackmod fuera real, habría sido akumatizado hace tiempo? Pues este video es para ti. Recientemente recibimos la siguiente noticia. Como bien ustedes saben, en México y en varias partes del mundo, como España, etcétera, etcétera, salió un cómic, un cómic de Miraculous Ladybug, el cual era oficial. Y este contenía spoilers de la siguiente temporada de Miraculous Ladybug. Pues bueno, lo mismo pasó, pero más barato. Esto pasó en otro país, por allá en el lejano oeste. Ok, no, pasó en Francia. Sí, ellos también meten la pata con spoilers. Eso no solo pasa en Latinoamérica, perros. En un calendario de Miraculous Ladybug en Francia, el cual era oficial de la serie, de acuerdo a cada mes que iba pasando, iban destinando a un personaje con su Kwami. Y pues grata fue la sorpresa para todos los Miraculars franceses que vieron que en la página de Abril pudimos ver a Chloe con Polen. Ok, ya lo habíamos visto antes, pero también, tan tan tan, a Sabrina con Bark. ¡No manches! Sí, 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 sí. Esto confirmaría que Sabrina tendría a su Miraculous perro. Algo que de hecho no había sido confirmado hasta ahora. Pero sí, pues había muchas teorías muy importantes que decían que esto iba a pasar. Como por ejemplo, en la intro de la segunda temporada, donde se ve con esta figura. Sin embargo, esto lo confirma. Esto es real, hijo. Pero... ¿Eso significa que tendremos un capítulo destinado a Sabrina? ¿O tío Fredo, 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 fandom? Pues sí, pequeño langostino. Al parecer, tendríamos un capítulo que iría a ser destinado a este personaje. Lo más intrigante de todo es... ¿Qué haría Sabrina para ser digno de este personaje? Aquí veo dos posibles escenarios. Dos teorías que ustedes van a tener que debatir en los comentarios como si fuera la Tercera Guerra Mundial. La primera es que algo le pase a su papá. Y sí, efectivamente ya le había pasado algo a Roger hace mucho tiempo atrás cuando se transformó en Roger Cup. Este Terminator mutante con Robocop que pues buscaba la ley a toda costa. Sin embargo, en aquel momento, Sabrina no estaba muy consciente de lo que estaba pasando. Si esta vez, de verdad, el papá de Sabrina está en mucho peligro o tal vez su mamá. Podría ser de que Ladybug necesite la ayuda ideal de ella para razonar con su papá. Y pues esta sería la primera posibilidad. Y la segunda posibilidad. Y la más interesante, la más jugosa. Así es, sí. Es que Sabrina por fin se levante y diga no, mi cielo, a la relación tóxica que lleva con Chloe. Simplemente la ponga en su lugar y la manda a comer camote. Pues sí, esto ya se veía venir. De hecho, hace mucho tiempo, Thomas Zastrug fue pues interrogado sobre esto. Y nos dio a entender de que en algún momento Sabrina se iba a dar cuenta de que esto no era correcto. De que ser básicamente la sirviente y el saco para patear de Chloe no estaba bien. Y pues tal vez este es su capítulo. Capítulo donde Chloe tendrá que respetarla y donde le plantará una distancia a Chloe. Puede ser que en esta ocasión, al igual que en su momento le dieron a Chloe el Miraculous de Queen Bee para derrotar a Sabrina. En esta ocasión le dieron el Miraculous a Sabrina para vencer a Chloe akumatizada. Sin embargo, esto me da mis dudas porque ya serían dos capítulos donde la veríamos akumatizada. ¿Cuántas veces quieren akumatizar a Chloe? Ok, ok, es malvada, pero pudro contra Hackmod. Lady Baja, hasta ahí es tu culpa. Si tú le hubieras dado el Miraculous antes o le hubieras hablado de bonito, probablemente no hubiera involucionado y hubiera vuelto a ser villana. Y la rubia maligna se hubiera vuelto solamente una rubia pesada. Así o sí. Pero bueno, esa es la teoría que manejamos para este personaje. Estás invitado con un pase VIP a dejar tu opinión en los comentarios. Y ahora sí, vamos a hacer algo que nunca, nunca hemos hecho, nunca hemos hecho en mucho tiempo. Oh, pero ¿qué podría ser? Tío alarga videos fandom. Vamos a comentar una noticia. Sí, me dio mucha hueva hacer un video especialmente para esta noticia, ya que no es tan importante, pero definitivamente tengo que mencionarlo y de hecho lo mostramos en la comunidad del canal. Y es que, como bien sabrán, hace mucho tiempo Jeremy Zach nos mostró este diseño de Miraculous. La gente decía, ¿pero qué está pasando aquí, señor García? Jeremy Zach lo hiciste de nuevo, ¿esto es real, hijo? Y efectivamente, muchos creían que este Miraculous iba a ser una especie de nuevo Miraculous que utilicé al hígado para desbloquear diferentes poderes y que la volvería mamadísima. Pero no pasó así. Y recientemente, el día de ayer, bueno, al menos ayer para el momento en el que grabo el video, y para que... Sí, sí, sí. Como decía, se revela esta imagen que está bien en este momento en pantalla de lo que sería la representación del Miraculous que nos había mostrado Jeremy Zach hace un tiempo en 3D, el cual queda increíble. Y tú me dirás, pero... ¡Oh, tía fandom! ¡Se ve genial! ¿Lo utilizará Ladybug para la cuarta temporada de los especiales? No, pequeños saltamontes. Este Miraculous va a ser usado para la película de Miraculous Ladybug. Y es que, todo nos indica que al parecer van a rediseñar el Miraculous tal como lo vemos aquí. Y la pregunta es, ¿qué más van a rediseñar? Porque definitivamente está muy interesante que el Miraculous no tenga la misma forma que el original. Ahora, algo que tenemos que recalcar es que la calidad de la animación va a estar brutal, perros. ¡Miren esta imagen! ¡Está deliciosa! ¡Oh, sí, oh, sí! Definitivamente le están echando muchas ganas a esta película, así que espero que vayan a verlos, con COVID o sin COVID, en el 2022. Además de eso, hay un pequeño detalle que acabo de notar. Al parecer han vuelto a ser una escena que ya nos habían mostrado anteriormente. Les explico, nos habían mostrado esta escena que están viendo en pantalla de la película, en boceto. Y, según lo que he visto, volvieron a rehacer la escena, pero ya como algo fijo para la película. Y esta sería la nueva escena. ¿Qué les parece? No sé, pero en la primera me gusta más. Es un detalle que de repente algunos ya se habían dado cuenta, pero yo recién me di cuenta ayer, así que ahora se aguantan, perros. ¡Es mi video! Mentira, mis amados founders. Déjenme en los comentarios qué opinan de todas las noticias que les he dado el día de hoy. Déjenme su like, su suscribida y ya lo saben, visiten mi canal Zonatiza, que ya estamos a punto de superar el medio millón. Ok, no, pero ya casi. Muchas gracias por quedarse hasta el final, mis queridísimos founders, y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!